¿Cómo ha crecido la base de trabajo, de seguir aprendiendo, de tener las ganas de querer aprender más, sobre todo en lo relacionado al teatro? Tanto que ahorita gracias al trabajo del Foro Shakespeare del Centro Cultural 77 se obtuvo precisamente la casa donde reside la Compañía de Teatro Penitencial y los Proyectos de Impacto Social, que está ahí en la Juárez, en la francha es número 77, por ser que pusimos en el 77. A ese grado presentamos más obras de la Compañía Externa e Interna, y siempre teniendo un objetivo, seguir haciendo teatro. Si estamos presentando tres obras, ¿qué vamos a hacer para presentar una cuarta? En el caso de ahí adentro, ya estrenamos la quinta, que es solamente pitbulleta. Y acá afuera estrenamos La Mordida, que es el tercer montaje de la Compañía Externa. Y siempre estar abiertos a cualquier propuesta, a lo que nos proponga nosotros proponer y hacer su trabajo, estar trabajando, siempre trabajando. Te vas limpiando, vas pensando otras cosas, vas sintiendo diferente, vas creando algo que es constructivo y no es como antes de caer a un centro de reclusión, que todo lo hacías para destruir, en mi caso. Pero con el teatro le damos la vuelta a todo eso. Es uno de los objetivos que planteó el foro y el 77, de darle la vuelta a todo eso. Aparte de la violencia, ¿qué más puedes aprender? Si eres violento, somos de todo. Pero hay que saberlo canalizar y nosotros lo ponemos en una puesta en escena y en nuestra vida, en lo cotidiano. Y el teatro te da eso, pensar las cosas más de dos veces antes de hacerlas. No reaccionar al momento, sino pensar, negociar, aprender a negociar las cosas y pues trabajar más en equipo. Cosa que antes fue muy difícil y dentro de la cárcel fue mucho más. Pero gracias al teatro se ha logrado. Llevamos ya casi nueve años y meses trabajando en el penal y acá afuera. Me siento todo un afortunado de pertenecer a la compañía de teatro externa. Como le digo, yo llegué como jugando al teatro. No tenía ni idea de lo que era el teatro. Pero poco a poco también mi conducta dentro de la prisión fue cambiando. Me sentí con más responsabilidad. y empecé a darme cuenta de que el teatro te distrae, te sales de una rutina que llevas muy monótona. Entonces, para mí, pues hacer teatro es lo que me llena de felicidad porque me olvido de hacer otras cosas. Estando dentro de la prisión y estando aquí, ya hay libertad. Mi vida ha cambiado porque ya no soy el mismo que antes. Antes, como dice mi compañero, uno ahorita en la actualidad, por el teatro, te detienes de tener esos arranques. y actuar con agresividad. Aprendí a ser tolerante. Ya no tengo esos impulsos que tenía antes de caer a la cárcel. Ya pienso las cosas antes de hacerlas. Entonces, todo eso me ha ido purificando mi actitud. Ya me siento totalmente diferente a cuando estaba yo en prisión y antes de que yo caiga en prisión. Sí, estrenamos en el foro Shakespeare, en el espacio Urgente 2, con la obra La Mordida, la dirección desde el maestro Rato Chávez, en el cual, pues nos hizo sacar nuestro clown, ¿no? Hacer el ridículo, ¿no? Y entre más ridículo te ves en escena, pues mejor, ¿no? Que es un árbitro y sí es cierto, ¿no? Bueno, participa Héctor Maldonado, Ismael Corona. Antonio se acaba de integrar con nosotros en esta puesta en escena y nos sorprendió, en verdad nos sorprendió. O sea, porque ves el trabajo realizado adentro, tanto de ellos mismos como los profesores. Y al salir llegan y tienen la capacidad de integración y montaje en un mes, mes y medio. ¿Y de qué habla La Mordida? Habla sobre la burocracia. O sea, como, pues no sabemos en qué época del mundo, o bueno, del tiempo nos llenamos, para hacer un trámite nos llenamos de llevar tantos papeles y tantos requisitos, ¿no? Y como, pues mucha gente abusa de eso, de la necesidad del otro, ¿no? El que tiene la necesidad de un permiso, de una autorización, de un papel, o sea, simple. O sea, cosas que son tan fáciles de hacer. Pero el burocrata lo hace difícil. Y nosotros lo presentamos en una manera clown que pues te da risa. Que cuando tú lo vives en la vida real, nunca te va a dar risa. O sea, que te pidan dinero, la famosa Mordida, el Moche. Y de eso hablamos. Nosotros se lo transmitimos a la gente y pues se ríen, ¿no? Pero de su propia realidad. Y eso es lo bonito que tiene el teatro. El papel es el secretario de la oficina. El Luisito. El Luisito. Mi patrón, el licenciado. El personaje es, ¿cómo le puedes decir? Este, medio jamaicó. ¿Por qué? Pero este, a la vez este... Olvidadizo. Sí. O sea, ese es... Como que le juega loco ahí este... Para que le den tantas vueltas. Dando al asunto como insinuando de pues que se tiene que mochar el... El... El cliente. Llegan y me preguntan y pues yo le doy tantas vueltas. Para que llegue con mi jefe y mi jefe puede resolver el problema. Pero siempre y cuando, pues... Con... Con una feria, ¿no? Y pues sí, está muy... Está muy divertido también el personal. Cuando me dice el director, ¿sabes qué le vas a hacer así? Se trata de esto. Ah, bueno. Entonces, como a mí yo lo he vivido, o sea... Dentro de prisión viví eso. Ese... Lo que es ese personaje. Llegar. Si yo no traía este... Centavos. No podía avanzar más allá. Me tenía que ver obligado a sacar una moneda. Para que yo llegara... A dar trámite a lo que... A lo que yo quería. A mí me toca hacer el papel del licenciado. Del jefe de Luisito. El que recibe a... Agapito que es el... Mi compañero Ismael es Agapito. Que es el que pues va por su firma y su sello para... Poner una taquería. Él lleva toda la actitud, ¿no? Pero pues se encuentra conmigo que... Pues yo... Como que trabajo y como que no trabajo. Este... Pues siempre tratando de... Pues de ver de dónde sale, ¿no? Porque si me explico. Pero como Agapito es muy inocente. Pues no me... No me entiende, ¿no? Y eso es a lo que llevamos al público, ¿no? Al final este... Pues pasan después de las mañanillas. Le festejamos su cumpleaños. Para no evitar de lo del sello. Hablo yo con mi abuelita. Me dan un masaje. Entra el de las tortas. Ya va el sello. Ya va el sello. Pero pasa otra cosa. No le damos toda la vuelta, ¿no? Hasta el momento de sacar el pastel. Le festejamos a Luisita. Y ahí es donde. Pues mordida, mordida, mordida. Y luego queda una mordida, ¿no? Y pues... Este... Lo obligamos a que... Al final de la hora obligamos al público a que diga. Sí, dale. Y ha habido gente que sí, ¿no? Ya, dale. ¿No? Y es libre. Le damos el reconocimiento, ¿no? A la persona, ¿no? Tanto que pues lo paramos. Un aplauso para el corrupto. Digo, para el señor, ¿no? O sea, y es así. Y pues la gente se divierte, ¿no? Se divierte con algo que es cotidiano. Cotidiano, desgraciadamente, ¿no? Se ha hecho cotidiano. Cotidiano, desgraciadamente, ¿no? 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 Cotidiano, desgraciadamente, ¿no?